Hola chicos, yo soy Danica y en este video traigo mi top 5 de canciones favoritas de Tommy Heavenly Tommy Heavenly es un alter ego de Tommy Ferrari, el cual viene de lo profundo de su mente Tommy Heavenly canta G-Rock y el cual tiene una tradición con los dulces, el color rosa y el Halloween y bueno, vamos a empezar con este top Número 5, la canción número 5 de este top es para Andy Freedle Halloween Remix del single monochrome Rhythm esta canción es de las más lejos que tiene Tommy Heavenly, dura 11 minutos me parece es una de mis favoritas, de verdad que dura mucho, la escucho muy seguido me encantan los lyrics y más cuando llega Halloween es de mis preferidas para poner entonces habla también de cómo llega a salir Tommy Heavenly de la mente de Tommy Ferrari me gusta mucho, de verdad, una aclaración, a mí no me gusta la versión corta no, la versión corta no me gusta, no me agrada, creo que le faltan los lyrics a versión larga para que sea una canción perfecta obviamente cuando no había estrenado la canción larga tuve que descargar esta y bueno, me pareció buena, pero después de escuchar la versión larga obviamente tuve que borrar mi lista de reproducción la versión corta no me gusta la versión corta y no me gusta escuchar la versión corta o sea, si no es la larga, no escucho la versión corta es muy buena canción y por eso la puse en el puesto número 5 número 4, la canción número 4 de este top es para Ice Cream Heaven Forever de la album Ice Cream Heaven Forever al principio créanme que no me gustaba esta canción, creo que me parecía muy la canción no me gustaba, pero me hizo tragar mis palabras y ahora me gustan mucho, de verdad, los lyrics son las mejores pero me gusta mucho el ritmo de la canción y es una canción que en este momento escucho demasiadas veces, de verdad ahora es una canción que quedó, bueno, se me dice el puesto número 4 número 3 el puesto número 3 está la canción Basolda que es un cover que hizo Tommy Heavenly para el aniversario de la verdad no recuerdo bien pero es una canción muy 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 buena obviamente no la escribió Tommy Heavenly y nos dio su propiedad pero el ritmo que le puso la canción solo Tommy Heavenly los puede hacer entonces esta canción la puse en este puesto porque para mí es demasiado buena y me gusta escucharla mucho aparte de que creo que le queda perfecto a la serie entonces el puesto número 3 es para La Soul tributo a Sailor Moon el puesto número 2 el puesto número 2 es para la canción Leaving That Dino Girl de la album Halloween Freight es una canción en la que la ponen como lugar porque es una canción que en realidad, de verdad de verdad disfruta escucharla o sea, no sé, me gustan las combinaciones de voces que hizo Tommy bueno, su combinación de voces hay una parte después de que está diciendo que Make a Witch to Devil, Make a Witch to Angel en esa parte me gusta mucho y la verdad la quería poner en primer lugar pero hay una canción en la cual disfruto más que ese entonces es si la ponen en el puesto número 2 pero la idea que viene en el puesto número 1 de verdad que ese álbum es muy muy bueno el álbum de Halloween Freight entonces en este es el puesto número 2 es para Leaving That Dino Girl antes que nada, antes de seguir con el puesto número 1 quiero hacer una mención especial porque no sabía de quién era la canción entonces no sabía si era de Tommy Fury o Tommy Heavenly la canción es Frozen Raspberry Snow de la album Halloween Freight y es una canción que me gustó mucho entonces no sabía me fijé en los lyrics del póster y ahí también dice que es Freight and Heavenly y entonces bueno, tenía que hacer la mención especial porque así que me agradó mucho y me encanta la voz de Tommy de verdad debería hacer más canciones con ese tono de voz de verdad, de ese tono nostálgico y me agrada, aparte de que es de Navidad me gusta mucho entonces es una mención especial me encanta de verdad que producen Rosary Snow entonces número 1 la canción que más amo de Tommy Heavenly es Loving You del album I can't even forever por segunda vez en este álbum bueno esta canción de verdad, de verdad me hace sentir extremadamente bien una amiga hizo la traducción y le quedó bastante bien, por cierto me gustan los lyrics me recuerda a mí, no sé por qué pero me recuerda un poco a mí y me gustaría mucho sé que es imposible pero por favor ponganle en un opening de anime de verdad creo que esta canción debería de separar un opening no se puede esparsear así como así entonces debería ponerle como un opening esta canción creo que se merece el puesto número 1 de verdad es muy buena y es mi favorita número 1 Loving You chicos créanme que este top fue demasiado difícil para mí no porque prefiera a Tommy Heavenly que a Tommy Ferrari pero las canciones de Tommy Heavenly las escucho casi las mismas veces obviamente tiene más canciones Heavenly que Ferrari creo no estoy segura pero creo que sí tiene más canciones Heavenly y hay más canciones que me gustan y hay más canciones que no me gustan Roller Coaster entonces fue demasiado difícil este top de verdad me faltaron muchas canciones como Milk Tea I'm Gonna Scream y I'm Going To My Way que son canciones que de verdad me gustan mucho y otras de opening de anime estas canciones son las que ahorita más escucho quisiera saber su top 5 de Tommy Heavenly por favor esquímanlo aquí abajo en los comentarios del video chicos que si quieren mantenerse en contacto pueden seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram si tienen algún top 5 de algún grupo de música por favor déjenlo en los comentarios bueno eso fue todo por mi parte muchísimas gracias por ver el video les agradecería mucho que me dieran un like y se suscribieran al canal nos vemos bye bye